El ganso de los huevos de oro Había una vez, un ángel en el cielo que tenía un ganso. Ella lo cuidaba muy bien. Pero un día, cuando el ganso estaba poniendo un huevo, éste se cayó a la tierra. Después de varios días, una cría de ganso salió de ese huevo. Era un hermoso gancito celestial. Los años pasaron y en una aldea cercana vivía un granjero con su esposa. Eran muy pobres. No tenían más que una pequeña granja donde cultivaban vegetales para poder comer. Él solía vender esos vegetales para ganarse la vida. Un día, la esposa del granjero le dijo, ¿No sería bueno si pudiéramos tener algunos huevos de vez en cuando? Desearía tener un ganso que pusiera huevos diariamente. El granjero no tenía mucho dinero para comprar un ganso. Entonces, recogió algunos vegetales y los llevó al mercado para venderlos y quizás poder comprar un ganso. Se llevó al ganso a casa y lo cuidó. Hizo un nido para que pusiera los huevos. El ganso pondrá huevos que puedo usar para vender y comer. Pensó el granjero. Los días pasaron y una mañana fue a recoger algunos huevos para el desayuno. Pero, para su sorpresa, el ganso había puesto un huevo de oro. Él no sabía que el ganso había salido de un huevo caído del cielo. Un huevo de oro. Si lo que estoy viendo es cierto, pronto seré un hombre rico. Pensó el granjero. Vendió el huevo en el mercado y obtuvo una buena cantidad para deshacerse de todos sus problemas. Pero todavía sentía que el dinero que había obtenido no era suficiente. Así que esperó con curiosidad a que el ganso pusiera otro huevo. Empezó a cuidar muy bien de él. Pronto, llegó la mañana en que el ganso había puesto otro huevo. Inmediatamente tomó el huevo y corrió al mercado. De nuevo, obtuvo una buena cantidad por el huevo y pronto era conocido como un hombre rico en la aldea. Los días pasaban y lenta y constantemente el granjero y su esposa se volvían cada vez más y más ricos. Pero cuanto más ricos se hacían, más codiciosos y egoístas se volvían. Ambos querían poseer todas las riquezas del mundo lo más pronto posible. Un día, a la esposa se le ocurrió un plan. ¿Y si conseguimos todos los huevos de oro a la vez? El granjero también estaba fascinado con la idea que ella había planeado. Así que decidieron cortar al ganso y conseguir todos los huevos que habían dentro de él de una sola vez. Tomaron un cuchillo grande y afilado y cortaron la barriga del ganso para sacar todos los huevos de oro. Pero ese fue un gran error. No encontraron ni un solo huevo dentro del ganso. Y ya no habría más huevos de oro. El pobre ganso perdió su vida y los ancianos perdieron su única fuente para hacerse ricos. Por eso dicen La codicia es una maldición.